hola mis amores como están bienvenidos al canal espero que estén muy bien mis amores pues aquí les estoy mostrando el antes y el después las fotos que les puse primero era como estaba antes y luego ya ahorita pues mi esposo ya eso no lo pude firmar la verdad pero ya mi esposo ahí había puesto la masilla ya había lijado pues ahí ya estaba ya estaba limpiando quitando el polvo porque dice él que tiene que quitársele el polvo para luego ponerle para luego ponerle la textura él sabe de todo eso la verdad él sabe muchos trabajos gracias a dios pues él no anda pagando aquí el mismo hace todos los trabajos de la casa nada más que como entenderán mis amores pues él trabaja y pues solo le queda tiempo los fines de semana y pues por eso el trabajo pues no se ha adelantado mucho pues ahí ya le estaba quitando los tomacorrientes y poniéndole ese nailo para la textura pues ahí como podrán ver ya él ya estaba texturando pues ahí ya mi esposo mis amores le estaba poniendo el rabo que le llaman el rabo que le llaman o gravin no se como es que va antes del haribor pues acá ya le vi he puesto el haribor que le llaman mis amores les quiero mostrar que voy a estar pintando esta repisa que me estuvo poniendo mi esposo porque la que está arriba es blanca y bueno esta la quería pintar en negro la verdad pero no sé no hay yo creo que la voy a pintar de blanco mejor voy a estarla pintando porque me la estuvo poniendo así color madera y así no la quiero voy a pintar blanco no le voy a poner cinta y alrededor a él no lo voy a poner porque la pared la vamos a estar pintando de otro color entonces no importa si se mancha no lo voy a poner y no lo voy a poner y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Pues acá voy a pintar la pared. Les cuento que esa pared ya la había pintado de un color como azul y bajito. mi hijo me estuvo ayudando pero no me pareció el color porque no se miraba azul bajito sino que se miraba como blanco entonces ni a mi esposo no le gustó tampoco entonces fui a The Home Depot y estuve pidiendo de esa pintura gris aunque si les soy sincera yo quería un grisito más bajito pero me la dejaron muy oscura y después ya no quise regresar y la estuve poniendo mejor pero si se mira bonito porque como los gabinetes son blancos y la pintura gris pues resaltan los gabinetes, el color de los gabinetes, a mi me gusta como se mira y luego que estuvimos pintando los gabinetes de la parte de abajo también mi hijo me estuvo ayudando también pues si mis amores pues en el video ustedes como ven se mira que uno hace las cosas de volada como dicen pero las que tienen canal me entenderán que las cosas no son así cuesta bueno yo me he llevado dos días para pintar aquí la pared la cocina y luego en el siguiente día estuve pintando los gabinetes que vale más que mi hijo me estuvo ayudando porque no crean es pues en cámara como les digo se mira rápido pero no si cuesta lleva tiempo también y más haciendo comida pues lavando bueno haciendo los quehaceres de la casa ustedes ustedes me entienden verdad pues aquí mis amores voy a pintar la la esquina de aquí por donde me estuvo poniendo las repisas mi esposo pero no se imaginan con el miedo que estaba ahí ya me parecía de que me iba a deslizar y me iba a salir quebrando la quijada o el bable como le digo porque estaba parada en una silla y luego la silla que se deslizaba y yo estaba pintando pero con el alma en el en un hilo como le llaman pues ya acá mis amores le estaba pasando ya la segunda pasada segunda y última porque solo primera y segunda le estuve dando para que quede uniforme y no quede como lamparosa la pared porque tiene un solo color pues ya aquí mis amores iba a empezar ya el otro lado de la cocina y como quien dice arre con la que barre mis amores el backlight tal vez le estará poniendo más más allá porque como entenderán todo es dinero un tornillo que tú compres es dinero y pues que más quisiera yo que se le hubiese puesto de una sola pues pero no no se puede pues hay que entender pues cuando dios te permita pues pues entonces se se pondrá y si dios lo permite pues le estaremos poniendo una campana pues mejor también más allá no le digo que ahorita pero más allá si dios lo permite como le digo pues por mientras pues se estará se estará quedando así bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por cierto, él tiene un canal Lo tiene como César10 Para los que gusten pueden suscribirse mis amores Para que me lo apoyen por favor Pues acá mis amores ya estaba pintando los muebles de la cocina Pero de la parte de abajo Ya le estaba ayudando a mi hijo porque él me estuvo ayudando Y pues ya era hora que yo me pusiera también pilas a ayudarle Porque sí cansa, no parece Pero eso de la pintura cansa Solo de eso me duele la muñeca de la mano, imagínense ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Pues mis amores, finish, ya terminamos. Pues espero se hayan quedado conmigo hasta el final del video No olviden suscribirse, compartir, comentar Pues nos vemos en el próximo video mis amores Y en el próximo video les estaré mostrando los resultados Todo, todo, todo como quedó Nos vemos en el próximo video, bye, bye